Hola, hola, buenas muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos todos ustedes a un nuevo video Me extrañaron porque yo la verdad, no Ah, no, matala Nah, mentira muchachos, obviamente que sí lo extrañé Y bueno, el día de hoy les traigo dos partidas en clasificatoria Que no las voy a jugar porque ya las jugué Y bueno, la segunda partida la verdad me pasó algo muy desgraciadamente trágico Me topé con el jugador más malagradecido del mundo mundial Pero bueno, solamente voy a decir eso porque no quiero darles spoiler Y pues bueno, este fue el combo de habilidades que usé para la partida No lo voy a explicar porque la verdad ya es mi combo predilecto hasta el momento Pero sí vamos a crear el outfit de la partida Aunque realmente ya lo había creado Entonces toca crearlo otra vez Pero les voy a ser sinceros No me acuerdo qué fue lo que me puse la verdad Ok, bueno, ya me acordé Realmente tuve que ver el video que había grabado para darme cuenta Y bueno, básicamente fueron estos zapatos muchachos que me gustan demasiado Estos y estos yo diría que son zapatos que combinan con absolutamente todo Luego usamos el pantalón del Paz Elite Sakura Vean, incluso así Yo diría que tengo un buen flow la verdad Pero luego me puse esto que está buenardo Sobre todo por este tatuaje aquí en el brazo De verdad se ve demasiado brutal Y por último la barba la sustituimos por este pañuelo Y así es como quedamos De hecho podemos poner un maquillaje como... No, no, este no Me veo horrenda Este, este se ve bien la verdad, este se ve bien Está bien y así quedamos Cuánto le pegan Bueno, cuánto le dan del 1 al 10 a este flow muchachos Voy a leer sus comentarios Y nada, rankeen esta skin Y bueno, ahora sí los dejo con las partidas Pero recuerden dejar su like Suscribirse Comentar Y compartir este video Hasta con su abuelita Y nada Comencemos con las partidas ¿Jugamos doctor? ¿Jugamos doctor? Bueno muchachos Pues ya estamos acá en la partidititita En Clasificatory Baby muchachos Ya saben, ya se la saben verdad Y bueno Vamos a ver Viene cuánto para acá Hola No Cayeron arriba los dos brother Increíble Parece ser que tenemos un par de camperos en esta partida Por aquí huele Como a gay Vean, vean, vean Hay una pared y todo eh Ok, ok Y ese tipo Capaz Va a campear ahí por el momento Pero no por siempre Porque en algún momento Las... Ojo Ok, ok Voy por ese Como les decía En algún momento La zona Lo va a obligar A ver, a ver, a ver Pero que pasa aquí eh Ahí está Cuidado con el otro Que está por allá Que ahora mismo le voy a llegar Y... Ok, ya lo vi Ya lo vi gente Ya lo vi en la casa De más atrás Me va a llevar este Franco Porque este Franco Puede que después me ayude A combatir A los camperos Gente, ¿vale? A eso se le llama estrategia Entonces Vamos a llegarle Al tipo Que tiene que estar por aquí ¿No eh? A ver Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Aquí viene Ahí está No se le esperaba eh Uy, tiene una escopeta Gente Pero no No es una partida Para jugar con escopeta Y... Ok El tipo Ojo Y esa rosa Que cayó del cielo ¡Epa! Carallo Carallo Me asustó eh Creo que vendrá por mí Pero si se queda ahí Tal vez yo Podría A ver Tiene una escopeta Gente eh Pero yo tengo un Franco Y no precisamente Un Franco débil Aunque podría ser Un poquito débil La verdad Comparado con el AWM O la Barret Pero bueno Matamos al próximo Eh... A ver Nunca he dedicado una partida A jugar con este Franco La verdad eh Así que yo creo que Es el momento de hacerlo Lo voy a hacer El tipo Honestamente Ya no sé si se llega ahí arriba Dios Pero no paran bro Siempre que Que intento A ver Vale buena Este Franco Básicamente se usa Para eso Básicamente es para Para alivianar Los enemigos Epa Pero que me Me termina matando Chaval Me termina matando Chaval Pero es que me Pero es que me va a terminar Matando con doble Revolver Ok Eso estuvo muy cerca La verdad De gente No mames Casi me cago Del susto Me está llegando uno Pues si eh A ver A ver A ver A ver Pero bueno Este era un bot Ok Porque no entiendo Nada Gente eh Ya no estoy Entendiendo nada Pero bueno Terminamos de lotear Acá Ahora si Ahora si Siempre que quiero ver Ahí arriba Aparece uno Así que Hay que tener cuidado El tipo no sé Si siga por ahí Arriba La verdad Porque Saben Si tiene la habilidad De santino O algo así Pues tiene la oportunidad De bajar Muy fácilmente Neta A ver El Franco Ya dije que lo iba a usar Pero la UMP Gente No me convence mucho En estos momentos Si vean Acabo de comprar un contrato Y El contrato Me lo han marcado Justamente Donde yo creo Que hay alguien Aunque se está moviendo Gente la verdad Puede ser que sea El tipo que Lo acaban de matar Ok ok Supongo que no está arriba Entonces eh Porque si lo mataron A ver No 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 Uy Por un momento Pensé que me lo iban a robar Gente Ay que susto Doble headshot Vale Ahí está brother Perfecto Ese tiro debería ir a la cabeza Pero bueno Se le pegó al cuerpo Estaba haciendo como Eh Dios No se hablar A veces Ey Ey Vi algo por ahí debajo Gente la verdad Vi que algo cayó del cielo Y de repente me dispara este compa Un niño flotó sobre mí Y voló un auto Con su rayo láser A ver a ver Headshot Vamos Ok 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 Se está Se está queriendo ir Bueno Ey Tengo la pared bugueada hermano No quería poner tres Se los juro que no quería poner tres Pero No no Ay brother Escopeta No la pared Que le pasa a la pared Que le pasa a la pared bro La pongo La estoy gastando de más Pero Pero está bien Está bien Lo que vamos acá Hay un scar bro Que tentación el scar La verdad Que tentación Pero no Ya dije que iba a jugar con el franco Y soy un hombre de palabra Jamás me había sentido tan hombre Pero bueno Tengan presente Que había uno por aquí Verdad Que se escapó Se acuerdan Entonces El pibe Hay que asegurarnos De que De que está aquí O que se largó definitivamente Yo creo que Yo creo que se largó definitivamente Bueno eso fue lo que pasó Se largó de aquí Bueno ya pronto Viene la zona muchachos Yo creo que por acá Lo único que tengo que hacer Es comprar otro contrato más Para asegurar otra kill De hecho Ahí hay un carro Que me va a ayudar mucho A escapar de la zona Insegura Me llevo todo esto Compramos esto Sí Y ahora Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque ya la zona vendrá Vamos en el carrito Espero que tenga la fuerza suficiente Para subir aquí Vamos carrito No me defraudes Sube Yo sé que tú puedes Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Corre Corre como el viento Tira blanco Ajú Bueno ahora sí Pero esperen Que tengo la habilidad En HP Y hay que ponerla En EP Gente Para que nos vaya cargando La habilidad de Kairos Más rápido Y pues nada Vámonos a zona de una Por acá por pick Me gustaría hacer una parada Pero creo que no vale la pena Estoy escuchando un carro Esperen Que viene un carro Por aquí detrás Aquí viene Vamos a esperarlo Vamos a pitarle De hecho A ver A ver Brother Ey hermano Te estoy pitando Ven aquí Ah Él también pita Él también pita Ok ok A ver si frena Pero frena Hijo de tu madre Llévame contigo Él va pitando también Gente Pero no baja Yo podría bajarme De mi carro Y pegarle un tiro En la cabeza Como el franco La verdad Es fácil Lo hago fácil Eso A ver bro Pero a dónde vas Baja ahí gente Si no baja Voy a hacer lo que les digo A ver A ver A ver A ver Ok No quiere bajar Chequen esto No se me fue Brother Se me fue Solamente le faltaba uno Brois Y lo dejé escapar Lo dejé que se me vaya Lo dejé que se vaya Gente A ver A ver A ver El tipo la verdad No se a dónde se fue Pero Pero está bien Por acá está El compa de mi contrato Ya lo veo Vamos a interceptarlo Ahí está Se vale sobar Vale vale El del carro No se a dónde se metió Realmente muchachos Pero Ya da igual Gente Ya da igual Solamente quedamos seis Solamente quedamos seis No se si Si continuar en mi carro Realmente En mi carro De la buena suerte La verdad no lo se Yo creo que si Yo creo que si Porque Podría funcionar ¿No? Podría funcionar La estrategia Hay uno aquí Que si no se cubre rápido Lo atropello La mira se me va al cielo Y No lo mate Pues cuánta vida tiene Broder Porque le metí más Cabeceros No La mira La mira La mira La mira Estoy manco Estoy manco Chavales Estoy manco Hermanos Tengo que practicar La verdad Como la mira Se me va Se me va a descontrolar De esa manera Loco Es 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 inaceptable Carajo Vean nada más Vean nada más La estrategia De este compa Pero bueno Vamos a jugar Otra partida más Porque de aquí Yo no me voy Y ustedes tampoco Hasta que ganemos Una buena partida Debo ganar Debo ganar Hola cracks Mi nombre es Donat Ah Verdad Que este es canal De George Bueno gente Segunda partida Vamos a ver ¿No? Vamos a ver Vienen varios para acá Ok 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 Que perfecto Perfecto gente Ahora me siento un poquito más La verdad Sigo manquito La verdad Pero un poquito menos ¿Verdad? Un poquito menos que antes Un poquito de esto Un poquito de aquello A ver Por aquí cayeron varios Pero la verdad La verdad Todo eso está como que Muy tranquilo Gente Y está bien Porque igualmente Tengo que equiparme Muy bien Equiparme lo mejor posible Para luego salir A reventar cabezas O pechos También Puedo reventar pechos Porque no siempre es cabeza Gente No siempre es cabeza La verdad También pueden ser pechos ¿No? Claro que sí Claro que sí Hay uno aquí Ojo Buena Ok Eso fue rápido Gente Increíblemente En Brasilia O sea arriba Porque aún sigo en Brasilia No pude encontrar A nadie Absolutamente nadie El primero pues Lo acabo de matar Ya lo vieron ¿No? Y pues Eso es Triste ¿No? Pero bueno Vamos a comprar ahora Un contrato Porque esta partida No quiero que sea Con pocas kills La verdad Hora de hacer Lo que siempre Hago mejor Matar 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 Así que Vamos a comprar Cositas por acá Me llevo esto Que es importante Y vale Vamos a poner los chips A la SCAR Para tener la chipada Al 3 Y vamos por el tipo Del contrato Eh Curiosamente Hay un carro Justo aquí Ya había uno Ok 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 Tal vez Me la jugó un poquito Ahí por no querer Usar la MP5 Y matarlo con la SCAR Casi muero por eso De hecho Vamos a lootearlo Porque no me pienso Ir sin lootearlo Vale Vale Pues no tenía cosas Tan buenas La verdad Pero Algo Es algo Y nada Vamos ahora Por el tipo De mi contrato Gente Que no pienso Dejarlo con vida Un segundo más Creo que viene Por el puente O O no O no Gente Creo que lo vi Creo que lo vi Creo que viene por acá Por el río Ven acá chavalín Ya te veo Ya te veo A ver A ver Lo voy a perdonar Un poquito Un poquito Gente Hay otra Hay otra En el fondo Ahí está Donde se metió Donde se metió Se me perdió Se ahogó Ah No aquí está Aquí está Aquí está No huyas Ve Tómala Te perdono la vida Y me pagas De esa manera Increíble Hermanos Increíble La verdad Increíble Es un perro Desagradecido Ahí está Bien Ya tenemos Cinco kills Bro Qué triste Le perdoné la vida Y luego intentó Eliminarme Wow Qué malagradecida La verdad Que fue esa chavalina Pero Pero bueno Todas son iguales No entiendo Cómo pudo ser capaz De traicionarme Bueno Aunque nunca quiso Ser mi amiga La verdad Nunca aceptó Pero Pero wow Le perdoné la vida Cuando estuvo en el río Y aún así Quiso eliminarme Gente Es Es Increíble Eso Es decepcionante También Pero bueno Todavía quedamos Catorce Tengo la oportunidad De hacerme una gran Cantidad de kills Y Eso es lo que Pienso hacer Como no consigo La gente Pues vamos a comprar Un contrato La vieja confiable Aparte me falta Un chip En el mp5 Así que vamos a Comprarlo también Para tenerla Mamadísima Ya estamos El tipo está por acá cerca Y también por acá cerca Hay un carro Que es la camioneta La chichiturmo Me viene como anillo al dedo La verdad Porque pronto vendrá la zona Y bueno Vamos a ver si veo el tipo Yo Creo Que va a estar Dentro de la casa Vamos a rondar Este a casa Gente Como si fuéramos Ya lo vi Ya lo vi Debe estar muy asustado Yo dándole vuelta a la casa Me voy a ir Gente Yo creo Porque viene la zona Y no quiero pelear en la zona La verdad Aunque Veamos si sale Saldrás hermano Creo que no va a salir No veo que se mueva La verdad No sé hermanos No sé De igual manera En algún punto Tendré que encontrármelo En algún punto Él tendrá que salir de la zona Entonces ahí Es donde yo lo voy a buscar Y lo voy a eliminar Pero por lo pronto Vamos a buscar más personas Por acá Hay un drone en el aire Y no marca la ubicación De nadie Así que No No, no, no Me retracto Si marco a alguien Si marco a alguien Por aquí cerquita Vamos a llegarle Creo que con suerte Podría atropellarlo Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ojo No puede ser bro Ahí está Siento la pantalla Un poco rara Se muere ¿Verdad? Quedó vivo Quedó vivo Quedó vivo Quedó vivo Pero no por mucho No por mucho Gente No por mucho Ahí está A tu casa Pobrecita Jasmine se llamaba Pude alcanzar a ver su nombre Y lo siento mucho Jasmine Pero es lo que te tocaba Ojo A ver con este Lo atropello No, no, no Puede ser La pantalla bro La pantalla La pantalla eh La tengo loca gente Creo que viene el otro Viene el otro ¿Verdad? Ven para acá Ven para acá hermano Ok, ok, ok Me voy a ir gente Me voy a ir Por dos razones Una No quiero perder en la zona Segundo La pantalla está loca eh Bueno listo Ya limpié la pantalla eh Pero el tipo sigue dentro de zona No creo No creo No creo que quiera salir eh No creo la verdad Así que yo Me iré Directamente ¿Qué decías? Nah hermano No puede ser bro Justo cuando me iba Ahí apareció Pero está bien Está bien Igualmente me voy a zona Este tipo Tendrá que meterse en la zona En algún momento Medio segundo después A ver Está jodido ya eh Está jodido Y aún sigue Nah hermano No aprendes mi hermano Mi Mi eh Joder no sé hablar Pero Pero sí Aquí viene Adiós Adiós Porque es que No aprendes No aprendes bro Te di la oportunidad Para que te vayas Para la zona Como lo estoy haciendo yo Y no quieres aprender hermano Así que Lo siento mucho Por ti Y pues Estamos bien gente Estamos bien Aquí me curo tranquilamente A ver si puedo Ok Gracias Hay uno allá eh Tiene altura eh Esto no es muy conveniente Que digamos Pero Pero hay que intentarlo Porque el que no lo intenta No gana Ah bueno Es el que no arriesga No gana Así es el dicho Y solamente quedamos dos Por lo visto eh Así que Esto puede que lo ganemos Muchachos Lo siento amigo Yo tengo que ganar Si no han dejado su like Pues yo digo Que deberían dejarlo ya eh Porque se viene un bulla Me imagino ¿Verdad? Entonces Vayan dejando su like De la buena suerte Para asegurar el bulla Más A ver El tipo Está En la casita Muchachos Creo que con esto Podría joderlo un poquito No eliminarlo Pero Joderlo tal vez Si creo que fallé Fallé Pero está bien Esperen Que tiene Creo que tiene una SV Tiene una SVD ¿Verdad? Si Y esa arma Si me da en la cabeza Bro me desintegra Así que No hay que subestimarlo eh Está rompiendo la pared Tranquilo hermano Tranquilo eh Vuelvete a asomar Ahí está Hice un poquito de daño No mucho Ah mira Puso la habilidad de Dimitri Eso significa que tiene Un miedo tremendo eh Si te hace así Tendrá un miedo tremendo Gente Porque Claro no Bien Y así Ganamos la partida Muchachos Buena partida La verdad es Sencillita Pero Pero Buena Vaya ¿Quién lo diría? Eso fue muy fácil Y bueno gente Espero que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y pues nada Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau chau